La verdad es que el riesgo extremo, como lo están planteando la misión de observación electoral, se debe a un posible fraude electoral que se da precisamente por el alto grado de votos nulos. Nosotros allí creemos que esta es una hipótesis de que los votos nulos se puedan presentar por fraude, pero también hay otras hipótesis de que el voto nulo se pueda presentar por falta de pedagogía, entonces allí pues entraríamos a discutir acerca de si existe o no existe unos hechos concretos que permitan saber que existe ese riesgo extremo.